Autoridades federales buscan a un hombre llamado Ney Rivameda, a quien le encontraron varios explosivos en su casa en Fort Smith, Arkansas, unas 100 millas al sureste de Tulsa. El FBI lanzó una alerta de búsqueda ya que podría estar en Oklahoma. El hombre tiene 31 años de edad, mide 5 pies y 11 pulgadas de alto, pesa 160 libras, tiene pelo negro y ojos marrones. Podría estar en varios de los estados, incluyendo Oklahoma, se considera armado y peligroso. Si lo ve, llame de inmediato al 911. Un hombre se está recuperando después de ser apuñalado. Fue encontrado en el estacionamiento de un restaurante cerca de las calles 21 y Sheridan. Una mujer ahí declaró a la policía que su exnovio apuñaló a este hombre, su actual novio, en la espalda. Buscaban un hospital en el área, llamaron al 911 y el operador les pidió que se detuvieran para que los socorristas de emergencia pudieran encontrarlos. La víctima se encuentra actualmente en un hospital y se espera que se recupere por completo. El caso está bajo investigación. El secuestrador pudo huir. El caso todavía está bajo investigación. Un hombre identificado como Kenneth Barnett es detenido por la policía de Tulsa como sospechoso de haber robado y vandalizado varios negocios de Tulsa entre los meses de septiembre del 2022 y en uno del 2023. En varios de los robos usó una piedra para romper el vidrio de la puerta o ventana para meterse y robar dinero de los negocios. Las víctimas están en un restaurante de sándwiches en la 91 y Yale, un spa en la 71 y Mingo, un restaurante en la 81 y Harvard, otro en la 51 y Sheridan. La policía recibió varias sugerencias del público sobre él tras publicar su imagen en redes sociales. Y resulta que ayer en una parada de tránsito, la policía identificó que el vehículo que habría usado en varios robos era el que iba conduciendo a este hombre. Al confrontarlo a los agentes, el sujeto admitió los robos y fue arrestado y fue llevado a la cárcel del condado Tulsa. Un hombre es buscado luego de meterse a robar en una cervecería local, donde entró arrojando una estatua de gárgola por la puerta para romperle el vidrio. Fue en la cervecería Reynans, ubicada cerca de las calles 12 y Lewis, el miércoles por la noche. El sujeto se robó el dinero de una caja de donaciones que la cervecería conectaba para Tulsa Day Center, un refugio para personas sin hogar en el downtown de Tulsa. Lo que se llevó a equivaldrá a unos 50 dólares, pero el daño que hizo en el vidrio es de más de 500 dólares. El ladrón llevaba una peluca, pero se la quitó después de cometer este crimen. El gobierno de Tulsa anunció cambios en su organización interna. El alcalde J.T. Bynum anunció la consolidación de varias oficinas con la finalidad de que mejore la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Se vuelve a abrir un departamento de obras públicas y otro de experiencia de la ciudad. Esto va a ser a partir del 1 de julio, en el inicio del nuevo año fiscal. El líder municipal dice que es para abordar las quejas de habitantes de Tulsa que pedían estos cambios. Las operaciones incluidas en los dos nuevos departamentos comprenden 100.5 millones de dólares para el año fiscal que sigue. Esto La Universidad de Tulsa, Tiu, anunció que comprará el edificio Herdesty Arts, ubicado en el Distrito de las Artes, en el downtown de Tulsa. El inmueble todavía pertenece al Consejo de Artes y Humanidades de Tulsa, que cerró recientemente lo que ponía en peligro eventos importantes como el Mayfest. De hecho, este evento, el Mayfest, va a ser parte ya de un programa de la Universidad Tiu. Dos finalistas fueron seleccionados y de ellos saldrá el próximo representante del Distrito 2 en la Junta de Educación de Escuelas Públicas de Tulsa. Son Quinton Brown y Charita Pratt, probablemente se defina quién será el próximo 13 de febrero. Charita Pratt fue alumno de la Escuela Maglain High School y actualmente forma parte de la Fundación de Maglain High School. En tanto, Brown también es integrante de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de la Escuela y es profesor de cuidado infantil. El puesto quedó vacante cuando Judith Pérez renunció porque su familia se fue de Tulsa. El próximo 7 de marzo, los votantes de Oklahoma van a decidir mediante elecciones la pregunta estatal 820 si se legaliza o no la marihuana en el estado para fines recreativos. Actualmente es únicamente legal para uso medicinal. Los que apoyan la medida dicen que va a generar unos 821 millones de dólares en ingresos adicionales para el estado durante 5 años y permitirá que la marihuana que se venda tenga el control de calidad. Hay detractores como el fiscal del distrito del condado Cleveland, quien alerta sobre un aumento de ingresos en la sala de emergencias de hospitales de niños que se han metido en la marihuana y han tenido sobredosis. Pero los que quieren que se aprueben señalan que el dinero obtenido de impuestos va a servir para inyectarle más recursos de educación, aplicación de la ley y permitirá que las pequeñas empresas prosperen en las zonas rurales de Oklahoma. El Jardín Botánico de Tulsa rehabilitará este sábado después de haber estado cerrado durante el mes de enero. El horario será de 12 del día a 5 de la tarde, martes a domingo. Puede comprar sus boletos en la página de internet tulsabotanic.org. Este sábado se lleva a cabo un evento de inscripciones en escuelas públicas de Tulsa de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Tulsa Tech de la 36 y Memorial. Al respecto habla Jorge Robles, director de operaciones del Distrito Escolar de Tulsa. Este es un evento que es muy muy bueno para todas las familias. Vamos a tener las 78 escuelas que representan las escuelas públicas de Tulsa en un mismo lugar, en el recinto de Tulsa Tech en Memorial Drive y van a estar los directores de todas las escuelas con sus equipos de tal manera que las familias pueden ir a aprender de todas las alternativas y programas que ofrecen en las escuelas públicas de Tulsa. Vamos a tener intérpretes para que los apoyen con el idioma. Vamos a tener también equipos que los ayuden a registrarse ahí en ese mismo lugar. Vamos a tener también partners comunitarios que van a estar ahí como en la biblioteca de Tulsa, Bike Club. De tal manera que las familias pueden tener una oportunidad única de aprender de todas las escuelas, de conectarse con partners. Vamos también a tener equipos de las escuelas públicas de Tulsa que están contratando para posiciones importantes. Así que si a alguien le interesa trabajar en las escuelas públicas de Tulsa pueden ir. Ofrecemos almuerzos de tal manera que para que puedan pasar la mañana completa. Esto desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde sin preocuparse por la comida. Y bueno, es un evento que realizamos hace dos semanas atrás, la primera versión y fue muy emocionante. Mucha gente participó, tuvieron la oportunidad de conversar con todas las escuelas que les interesaba y tienen todo el apoyo desde intérpretes hasta nuestro equipo que los ayuden a hacer exactamente todo lo que necesitan para que registren a sus hijos en las escuelas para el próximo año escolar. Es decir, alguien que tenga dificultad con la tecnología, ahí los pueden apoyar. Vamos a tener muchas personas que los van a estar ayudando exactamente lo que tienen que hacer o lo pueden hacer por ellos. Digamos, si tienen dificultad con la tecnología o tienen dudas respecto a cómo hacerlo, vamos a tener equipos que lo pueden hacer por ellos o ayudarlos a que lo hagan ellos mismos. Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!